Vamos a hablar de un tema que estuvimos tocando varias veces durante estos días. Ustedes recordarán, el domingo pasado la policía actuó para reprimir una pelea generalizada entre bandas de adolescentes que se dio en los alrededores del nuevo centro shopping. Este episodio resalta dos fenómenos sociales según la especialista Anilia Biscardi. Por un lado, las causas de violencia entre jóvenes con las redes sociales como un factor exponencial. Y por otro, la respuesta por parte de las instituciones, tanto la policía como la justicia, ante estos hechos. Para profundizar un poco en los motivos, en las razones, en las consecuencias de toda esta situación que se vivió y que puede volver a repetirse, porque así está anunciado, es que recibimos ya en nuestra mesa a Anilia Biscardi. Ella es socióloga especializada en conflicto y juventud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Anilia. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenida. Estamos en un momento en el que ocurrió toda esta situación, con las consecuencias que tuvo, pero que además está convocada a otra igual, en las mismas características. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que pasó y sobre cómo repercute y parece que volverá a pasar? Bueno, empezando por lo último, porque me importa mucho el análisis y la reflexión, pero ante esta segunda convocatoria, creo también que nosotros tenemos que hacer los adultos desde las instituciones, estamos pensando en distintos espacios, en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Ciencias Sociales para seguir reflexionando sobre este asunto, pero es hacer un llamado a la pacificación, de alguna manera tener una política que calme las voces, que cese de difundir violencias e imágenes de violencias. Creo que la primer política de seguridad y de prevención es una intervención de las redes sobre los materiales que se difunden, porque ahí se ha generado, en Uruguay, en distintos contextos, por el uso de celulares, por los programas que tienen que ver con múltiples asociaciones, una reproducción de la violencia. Y qué tenemos que pensar como sociedad, tenemos como país siempre la posibilidad de ser muy originales a nivel de nuestras políticas. El Uruguay es un país que tuvo un temprano desarrollo de los medios de comunicación, de la inclusión, de acceso a Internet, de difusión de tecnologías digitales, y cuando uno tiene una política de comunicación activa y un país conectado, tiene que también abordar los riesgos que puede suponer esto. Estos son dispositivos en la era de la inteligencia artificial, que también evidentemente forman parte de los elementos de los que dispone el Ministerio del Interior para hacer seguimiento y vigilancia. Tienen que ser también todo esto utilizado para la desarticulación de la violencia antes de que ocurra, y efectivamente me parece que es la oportunidad para que otras voces que no se han manifestado, las instituciones de, bueno, el Instituto del Niño y del Ausente del Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura, tengan una política de pacificación, una política activa que conjugue medios de comunicación, niñeces, adolescencias, y esto también con una política de seguridad, de corte más bien preventivo. Los operativos, la presencia de policía de caballo, todos esos elementos también forman parte de una espectacularización de la violencia que recrudece el conflicto. Esto tal vez incluso sea esperado en la escena, porque es lo que provoca más despliegue, y a mi juicio, bueno, evidentemente hay que proteger la vida humana, pero esas dinámicas represivas no se pueden utilizar sin, sobre todo cuando hay noticia de que va a existir una pelea, sin estar fuertemente conjugadas con otro tipo de políticas de seguridad, de prevención y de intervención, como la policía de proximidad, como el diálogo con los jóvenes, pero también con una política de comunicación que llame a la pacificación, además, de un conjunto más amplio a nivel estructural de prevención de corto histórico que ya hace a elementos anteriores a la situación o presentes. Tiraste varias cosas arriba de la mesa, ya vamos a ir retomando algunas, pero respecto al momento en el que eso se va a dar, la intervención policial para desarmar un conflicto que se está dando, ¿qué cosas concretas se pueden hacer? Vos en otras entrevistas que has dado en estos días hablabas de que los fenómenos de chiquilines convocándose para pelear alrededor de centros de consumo, centros comerciales o similares, no son nuevas, ¿qué tipo de cosas funcionan o no funcionan para prevenir esto? Exactamente, ahí antes de ir a lo que me decís, quería un poco traer esta cuestión antropológica del reto de la construcción de la adolescencia que me parece que va más allá del momento histórico que forma parte sobre todo en nuestras sociedades, pero uno lo puede encontrar en los estudios sobre adolescencias, en otros momentos, siempre hay ritos de pasajes, ritos de, de alguna manera, conformación o de transición de la infancia a la adolescencia, pasaje a la adultez, que además, sobre todo en las sociedades donde priman o en los ambientes donde priman la ética de las masculinidades violentas, se han dado o se han manifestado en las ciudades bajo estas formas, las pandillas, las oposiciones, los retos, donde la novedad es en un mundo en que de alguna manera interpela lógicas tradicionales de género, vemos sí más mujeres adolescentes, cuestión que no estaba presente en los registros gráficos. Todo esto está siendo indagado, es claro que son generalmente los varones los que han participado sobre todo de la violencia física y que hay cambios en ese sentido. Ahora, estas tendencias propias de la adolescencia y del pasaje por la adolescencia y de la valorización de la violencia en algunos contextos sociales, en algunas circunstancias, tiene un escenario de época y el escenario hoy en día muestra la importancia de prevenir y de atender porque efectivamente la combinación entre medios de comunicación, presencia de armas, provocaciones que toman esta dimensión masiva, hace de estas dinámicas, las transforman en fenómenos sociales que nos cuesta interpretar debidamente, que traen a la escena múltiples cuestiones que los sociólogos analizamos desde las desigualdades y la forma en que se manifiestan en la ciudad hasta las dinámicas explosivas en territorio que pueden llevar a acentuar oposiciones, a hacer retos, a hacer desafíos y me parece muy significativo efectivamente la elección de un centro comercial por parte de adolescentes, adolescentes mayormente vulnerables, vulnerables desde todo punto de vista. Hay lecturas que quieren acentuar la violencia, la gravedad que sin duda muchos adolescentes que provocan, que convocan, adultos que sostienen, llevan. Pero también es verdad que todos los recorridos que muestran a adolescentes que se inscriben socialmente a través de la violencia, del delito, también son trayectos de vida, no son proyectos, son cortos trayectos de vida que tempranamente le limitan al sujeto la posibilidad de poder defender, crecer, tener derechos, o sea, los deja. En general se trata de adolescentes y jóvenes que vienen de contextos en los que muchos derechos son vulnerados y lo que termina ocurriendo es que estos hechos únicamente hacen a la profundización de un escenario que los condena a la cárcel, les impide tener trabajo, los aleja cada vez más de la integración. Pero no entendí, tú dices, de acuerdo a tu interpretación, que el hecho de que hayan elegido un centro comercial para desarrollar toda esta escena, no fue una decisión accidental o funcional, sino que está ligada a una cuestión filosófica. No, no dije que estuviera ligada a una cuestión filosófica, sí digo que simbólicamente uno encuentra en distintas ciudades, eso claramente, o por lo menos en los hechos sucedidos en Francia hace 20 años lo veías, después se ha intentado desarticular, lo venís viendo, la convocatoria en fines de semana en centros comerciales, nosotros le damos un significado que tal vez yo no he visto aquí ningún mensaje lanzado por los adolescentes, una cuestión crítica del consumo. En general las adolescencias vulnerables quieren ocupar el espacio simbólicamente valorado de alguna manera. Y cuando uno no lo puede ocupar comprando con la tarjeta de crédito de su papá y su mamá, bueno, también lo puede ocupar de alguna otra manera. Y en general los adolescentes vulnerables cuando quieren participar de esta forma de integración que propone la sociedad de consumo, que es la compra y el shopping, como no tienen dinero, se enfrentan a una sensación de exclusión social muy fuerte, porque cuando tenés 13, 14 años no podés comprarte un par de championes que es valorado socialmente. Tal vez en tu medio no existen los recursos críticos para justamente sobreponerte y decir, bueno, porque lo ves de alguna manera como una aceptación o una manifestación expresa de un lugar desvalorizado que ocupás en la sociedad, efectivamente podés vivir muy mal la cuestión de la imposibilidad de consumir y tal vez tengas muy pocos adultos o muy pocos sostenes para, además de convivir con ese sentimiento de exclusión de la moda, que ha sido efectivamente uno de los símbolos en la estética, marcas, voluntad de participar a través de símbolos de riqueza. Bueno, estos adolescentes lo único que son, de alguna manera, o están expresando sus conductas es un síntoma de la sociedad contemporánea. Hace tiempo que sabemos que el consumo, la sociedad de consumo, genera estos efectos excluyentes y estos intentos de participar de esta manera. Y que para cuestionar estas dinámicas masivamente propuestas de consumo, lo que necesitas es un sostén cultural muy fuerte y ahí indirectamente, o muy directamente, la exclusión educativa, la imposibilidad de tener sosténes, espacios, reafirman un conjunto de sentidos. El vacío no se llena y la forma de llenarlo es lo que tenés a mano. Un celular, la disputa, un espacio comercial y de alguna manera ahí se van componiendo todos los elementos que juegan en esta escena. Hay otras escenas de las que no estamos hablando, porque hay música, hay danza, hay cultura, hay dibujo, hay participación, y en esas escenas participan también jóvenes y adolescentes uruguayos. Estamos analizando una que tiene un efecto muy disruptivo, que hay que efectivamente llamar a desarticular en lo inmediato y, por supuesto, en el largo plazo. A propósito, dale. Para terminar el razonamiento, el aparecer masivamente en las redes sociales, podría darles la idea de que lograron lo que querían, es decir, ocuparon un lugar cuando en realidad el efecto que van a lograr sobre sus vidas, en todo caso, va en sentido contrario o en todo caso... Lo lograron, todos los hemos visto. Por eso. Y en la sociedad de los medios, lo que la gente quiere, ustedes tienen visibilidad, yo tengo visibilidad en este momento. Si no me ven, no existo. Ahora la tuvieron, digamos. Y se la dimos. Claro, pueden sacar la idea incorrecta de que es un buen camino, digamos. Y bueno, el problema es que si uno quiere existir, quiere ser visto, y no tiene muchas veces recursos culturales, económicos, simbólicos, para aparecer de otra manera, o por el contrario, sistemáticamente, cuando abre el celular, cuando prende la tele, lo que ve es el espectáculo de la violencia y uno, de alguna manera, no entiende también que ese espectáculo, una película, una producción, está mediado por artefactos culturales que producen, que dan reglas. Por un lado, hay efectivamente una cuestión de vinculación a la violencia, redes delictivas, oposiciones, cuestiones tradicionales de la adolescencia, pero por otro también hay aquello muy inmediato en los niños y adolescentes que puede ir desde rechazo a, ah, mirá, ahí está. Y bueno, me ven. Y cuando uno es invisible o sufre permanentemente de falta de respeto, lo que está buscando es alguna forma de reconocimiento. Y, más allá de que nosotros sabemos que el camino de la violencia es un camino que en las democracias no tiene legitimidad alguna, por lo cual, todo aquel que ejerce violencia finalmente va a morir como sujeto individual o como sujeto político, tal vez ellos todavía no lo saben. Y en esa existencia, bueno, justamente los adultos lo que tenemos que hacer es explicar, comprender, amparar y prevenir. Tengo una duda sobre todo esto que estás planteando, que lo entiendo perfectamente, pero también han aparecido voces que plantean que estas cosas, de alguna manera, a lo largo de la existencia, han sucedido muchas veces. Cuando no había incluso redes sociales, ni había ninguna forma, y no solamente entre personas vulnerables, han sucedido en puertas del liceo, en barrios de personas que no pasan necesidades, te lo planteo así como para ver este otro lado, de que también este tipo de situaciones han ocurrido en otros momentos históricos y en otro tipo de poblaciones, que no necesariamente... Los estudios de violencia escolar lo que te muestran es que hay violencia, por ejemplo, en todos los sectores sociales. Claro. Obviamente, los sectores que tienen capacidad de protección familiar, económica y social de sus niños y adolescentes, lo que hacen enseguida, lo primero que cortan es la visibilidad. Y esta, por ejemplo, es una muestra de la vulnerabilidad ante la exposición, que es un nuevo factor que deberíamos contemplar. Hay una vulnerabilidad a la exposición, una dificultad de comprender, y eso no hay niño ni adolescente que esté protegido de ese peligro. Porque no enseñamos, ni discutimos, ni hablamos a nivel educativo, a nivel social, del problema de la exposición, cuando es el mayor problema que tenemos. Una exposición no mediada. Hoy todos tienen acceso. Lo que no tienen todos es acceso a las consecuencias de esa exposición, en sus vidas y en las redes. Ahora, el dispositivo no lo inventaron ellos. Una, entonces, de las características diferenciales, claramente, de las niñeces y adolescentes, es el riesgo a la exposición de imágenes, a lo que ellos ven y a cómo ellos se exponen. Es muy difícil, aunque se quiera hacer el reproche a los adultos que no han controlado la participación de sus niños y adolescentes en redes a través de dispositivos celulares que pueden brindar los adultos, o que el comercio, yo creo que la insistencia de las empresas que venden celulares, renovar compratos y dar celulares, es casi imposible negarse a tener un celular. Da cuenta de un problema de sociedad, que es un problema de época, y tenemos que reflexionar y hacer políticas sobre eso, porque eso será, sin duda, un factor de prevención de la violencia. Ojo que la característica de la comunicación es esa, genera dispositivos tecnológicos y seis meses después que lo largó al mercado estamos viviendo las consecuencias de algo, es un experimento permanente que no sabemos cómo funciona. Esta es una de las consecuencias de ese experimento. Obviamente que eso no impide hablar de políticas de seguridad, por las que me preguntaron hoy, creo que aquí vamos a tener que reforzar todo el debate sobre prevención y el rol del Ministerio del Interior es fundamental, y me parece que la falta de declaraciones de otros actores deja al Ministerio del Interior, primero muy expuesto, porque la actuación evidentemente no es deseable que tengamos esos escenarios. Que veamos a los funcionarios policiales de esa manera, creo que hay otro trabajo policial que se puede hacer, y sobre todo otra forma de comprender el trabajo policial, la educación policial y dejar de exponer a los funcionarios policiales a esta permanente violencia masiva. El mayor riesgo es crear que estos escenarios se pueden controlar para cualquiera de las personas que están allí, por más que yo tenga el arma y el palo o el caballo, también estoy expuesto a la violencia. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos para comprender que este fenómeno existió, puede repetirse de esta manera o de otras, porque va muy rápido, y entonces hay que preocuparse y proteger a toda la sociedad de estas formas de violencia. Mire, tenemos que cerrar, pero muy breve, siguiendo tu línea de razonamiento, si detrás de esto lo que ustedes interpretan es que hay una búsqueda también de visibilidad, de ocupar espacios, de obtener reconocimientos que no están dados por otras circunstancias de su vida, mostrar las imágenes, aunque no se vean rostros, mostrar las imágenes o mencionar los nombres con los que ellos se autodenominan como grupo, no contribuye a tratar de desarmar el fenómeno, ¿no? Lo aumenta. Y creo que en este sentido entonces debemos tener otra reflexión y recordar que es la visibilidad de los invisibles y que nosotros tenemos, hemos hecho desde nuestro grupo de trabajo varios mapas de la violencia, tenemos territorios donde niños y adolescentes, jóvenes, nacen y mueren sin poder salir. Y una de las cuestiones muy problemáticas de nuestra sociedad es que esto es un síntoma, digámoslo, por utilizar una analogía biológica, es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad, la enfermedad no está ahí, es como cuando tuvimos la pandemia, nosotros tratábamos justamente de trabajar sobre las causas. Esto es la manifestación de un problema ahora. O sea, cuando uno mira las condiciones de vida o incluso de ciertas clases medias populares, es lo que digo, o está a riesgo de que otros adolescentes y jóvenes se involucren, pero ellos sí van a estar mayormente protegidos judicialmente por sus familias de la exposición, entonces sencillamente nunca te enterarás. Y esa es una forma de desigualdad que aparece en este contexto. Y la Biscardi, muchísimas gracias por hacer esos conceptos. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 31, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.